Bueno, chicos, vamos a ver el artículo intervinido, sí, vamos a ver el artículo intervinido. ¿Cuál es el artículo intervinido? Indefinite artículos. En realidad son dos. Indefinite artículos. ¿Cuáles son los artículos indefinidos en inglés? Indefinite artículos. Los artículos indefinidos en inglés son dos. Son la letra A y A. Chicos, cada vez que ustedes vean ese artículo indefinido, traduce en inglés el número uno. Sencillo. Traduce el número uno. Entonces, A significa un, una y A significa un, una. Ambos traducen lo mismo. Si ambos traducen lo mismo, entonces, ¿cuál uso? Bien, depende de la palabra que yo vaya a decir un. Si yo quiero decir una mesa. ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table. ¿Qué es la letra T? No, ¿qué va a funcionar? Entonces, ¿qué pongo por delante? Si yo quiero decir un borrador, borrador en inglés, se dice eraser. ¿Qué es la letra E? No, A. ¿Qué es que digo A o A? Eso es todo con los artículos indefinidos. No. Eso. ¿Sí? ¿Ya han visto? No, no, no. Sí. Entonces, si aquí digo, por ejemplo, computer. Si yo quiero decir un computador, puedo decir el número uno en inglés que el Juan. Pero, es más común y usual en inglés, en lugar de decir el uno. ¿Y saldrá la letra T? El artículo indefinido A. ¿Te digo? A computer. ¿De computer? ¿De computer? ¿De computer? Okay. ¿Cómo se prepara? ¿De computer? ¿De computer? One eraser. One eraser. Indefinidos todos. ¿Artículos qué? Indefinidos. ¿Sirve para decir cuántas cosas? ¿Está bien? ¿Dó? ¿Con qué comienza? ¿Qué se pone con consonante? Ya empezamos mal, Andrés. No, Andrés. Otro ejemplo. Uno piensa que ya entienden, ¿cierto? Y pregunta un ejemplo. O por eso, dices en el libro que hacen unas cosas que uno nunca ha hecho. A ver, ejemplo, Andrés. Si yo pongo acá perro, ¿cómo digo un perro? Si yo pongo acá hambrela de sombrilla, ¿cómo digo una sombrilla? Fíjame, ¿ustedes más ejemplos? Acuérdense que esa, Juan, es solo para un, es singular, es significado. No, porque significa un. Ni en español uno dice unas sillas, una mesa. Adiós. Adiós. Actual. Actual. Begin. A nice lane. Very cool. Actual. 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 ¿Se usa cuando hablamos de cuantas cosas? De una, es otra forma de decir el número, entonces ustedes lo van a usar cuando mencione uno de los métodos, pero resulta que es obligatorio usarlo, es obligatorio usarlo con las profesiones en inglés, tú vas a decir en inglés, una profesión es obligatorio usar ese artículo en definir, obligatorio, profesiones, con profesiones es obligatorio usar ese artículo en definir, entonces, si nombramos aquí algunas profesiones, ya no cosas ni objetos, sino profesiones, como teacher o actor, ¿qué diría por delante de teacher? Y de actor, es como digo, soy profesora, él es actor, Así se avisan las profesiones en inglés, usando el artículo Ustedes dicen, I'm a student, I'm a student, I'm a teacher, aquí digo his son, he's an actor, he's an actor, he's an actor, Entonces, como es obligatorio con profesiones, tenemos que entonces aprender, ¿cómo se dicen? Las profesiones, entonces, vamos a ver vocabulario, vamos a ver entonces, vocabulario de profesiones, ¿Sí? 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 Sí, por la profesión nacional de Viral? ¿Está bien? ¿Sí? 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 Profesón, profesión, profesión Profesiones? Entonces, entre las profesiones que vamos a ver, señores, vamos a ver, acá dice, ¿Ya Vos? No sé, no se dice Vos, no, Yeah Vos Vamos a ver entonces este vocabulario de profesión. Primera profesión. Look at the picture and tell me what he's done. What's his job? Footballer. Footballer. ¿Qué pongo por delante? Footballer. ¿La letra? ¿Y el nombre de los que me dicen soccer player? No, soccer player es el trabajo. ¿Qué es el soccer player? ¿Cómo digo entonces si yo te pregunto? ¡Ey! ¿Puedes cocinar? ¿Qué me dices? He's a football player. Very good. He's a footballer. A footballer. A footballer. A footballer. Miren cómo es ahí. He's a footballer. ¿Qué dices? He's a footballer. He's a footballer. Y yo te pregunto. Si tú fueras un futbolista, tú. Yo te digo. Hey, Andrés. ¿Cuál es tu trabajo? La otra semana, ¿cuántos dulces va a traer para todos? Si queda aquí grabado, a los que están viendo la grabación. Andrés, en la próxima clase va a traer un dulce a todos desde Yondó. ¿Ya? ¿Sí saben por qué? Porque dicen ahí en inglés, la dice I, no se dice I. La I se dice como? Y está grabado. Y está grabado. Y está grabado. Ajá. ¿Cómo es? Sigamos. ¿Están grabando? Escriban ya como título y empiecen a seguir las profesiones de fútboler y futbolista. Al frente, cuando pongan la opción. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? ¡Bella! Es una abogada. Es abogada. ¿Cómo se dice abogada en inglés? Pongan cuidado. Yo no voy a pronunciar. Yo lo voy a decir para que no inventen pronunciación. O. Lo. I. Er. O. Sí, ¿vale? Es. Lawyer. ¿Cómo se dice? Lawyer. Lawyer. ¿Qué pongo por delante? Ajá. ¿Cómo digo que ella es abogada? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Muy bien. Next feature. What's her job? What's her job? ¿Cuál es el trabajo de ella? Vendedora. ¿Cómo se dice vendedora en inglés? ¿Cómo se dice vendedora en inglés? ¿Cómo se dice vendedora? Ah, sí. ¿Ah, sí? ¿No? ¿Cómo se dice vendedora? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para aquí cómo se dice la férmida? ¿No pasa? ¿Cuándo hay cualquier componente? con cualquier hoja en el derecho en el derecho en el derecho que con cualquiera en el derecho se pega ¿me con eso? ¿cómo dice el cuerpo? for me for me se ponía for me en el cachorro porque for es cuerpo ¿no? entonces cachorro for me así tiene sentido for me sí pero es como rico fíjese 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 for ¿qué pongo por delante? a Juan entonces ¿cómo digo que ella es vendedora? pero me repite un efecto asiste que sería chiles a formación pero más rápido si se ha hecho para asistir si se ha hecho para asistir tiene futuro tiene futuro tiene futuro tiene futuro y si se fuera el vendedor yo le digo hey ¿cuál es su job? hey I am actually excelente hey next teacher what is job excel what is job no es en inglés de cero hombre se le dice de una manera o no y en inglés de otra ¿mecero hombre? waiter ¿cómo digo que eres mecero? quizá waiter 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 o waiter también podría decir ya también o o ir la o o o o o o o ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el negocio? Business woman Ah, sí, sí Business woman Porque Mea es hombre Mula es mujer Acá mi profesión tiene el What is that? What is that? What is that? Aquí la pronunciación El Y Y Y Y Y Y Y Y Y E Y 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 Yo te pregunto aquí What's your job? Hey, what's your job? ¿Qué me dices? Yo Y Yo Y ¿Qué pasa si se separa? 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 ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué pasa si se separa? 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 Gracias.